Bienvenidos a UEN TV, mi nombre es Caidornelas, nos encontramos a un costado del puente de la reina Victoria en donde en algunos instantes se dará inicio al entierro de la sardina evento mismo que dará la clausura del carnaval que se dio en Madrid del 14 al 18 de febrero del 2015 La edición 2015 del carnaval de Madrid, el cual se llevó a cabo del 14 al 18 de febrero se acerca a su fin y el entierro de la sardina es el evento encargado en cerrar estas fiestas Este miércoles 18 de febrero a las 6 de la tarde, alrededor de 500 personas desfilaron desde el puente de la reina Victoria hacia la puente de los pajaritos, algunos asistentes acudieron con ropa de luto y otros más disfrazados de todo tipo de personajes Bueno estamos con unas chicas aquí que nos van a decir cómo se le han pasado, cómo se le han pasado niñas ¡Muy bien! ¿Qué opinan de que se sigan las tradiciones? Es genial, porque nos lo pasamos bien y no estudiamos este día El entierro de la sardina se celebra el miércoles de ceniza y en él se entierra simbólicamente al pasado a lo socialmente establecido, para que pueda renacer con mayor fuerza Simplemente el carnaval empieza el viernes anterior y dura viernes, sábado, domingo, lunes, martes y hoy miércoles es el miércoles de ceniza Ahora empieza en la tradición religiosa la cuaresma, es decir, el carnaval son 40 días antes de la semana santa Después de desfilar por casi 3 horas y recorrer lugares como la plaza de San Paul de Mar, la iglesia de San Pío y Puerta de las Moreras El entierro de la sardina, que paradoja a un cortejo cunebre, llegó a la Fuente de los Pajaritos donde culminó con la tradicional quema de la figura que simboliza la sardina Reportando desde Madrid, para One TV, mi nombre es Jai Donelas, hasta la próxima